El presidente de la Cámara de Comercio Pequeño en Yucatán, Jorge Cardeña Licona, informó que ante la temporada del Moscoedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya en la entidad, los distribuidores se han aprovechado de la situación, incrementando hasta en un 30% los precios de insecticidas, los cuales también presentaron escasez. Ha habido una escasez en todo el estado de Yucatán, puesto que como una semana y media estuvimos casi sin ese producto y pues sí lo llegamos a conseguir, pero a precios de que ya hasta con un 20 o 30% de incremento se llegó a encontrar ese producto. El precio de refrescos también presentará un aumento a partir de mañana en las tienditas de la esquina. A partir de mañana, efectivamente a partir de mañana ya tenemos un nuevo incremento en lo que es el refresco. Mayormente en las Coca-Colas familiares aumentan dos pesos y las chicas pues obviamente un peso. El incremento del refresco se debió al problema que actualmente se está presentando con el presidente de la República, con Bepensa, que ha habido muchos roces y a la cual cuesta la Coca-Cola de que haya muchas enfermedades. El presidente de la Canacope también habló sobre el aumento en productos de la canasta básica, así como aquellos que han disminuido sus costos. El rábano ya bajó de precio, lo que todavía está hoy invierno baja es el cilantro, lo que no baja está por las nueve también es la naranja, lo que ya bajó demasiado es el limón, el rábano y la calabaza ya se está medio estabilizando, ya está porque en algún momento costaba 40, 50 pesos el quilo, ahorita ya está por debajo de ese precio, sobre 20 pesos ya está el quilo, pero lo que viene es que hay la cebolla blanca, la cebolla blanca ya está tendiendo a querer subir un poquito más, llegó hasta las 7 pesos, ahorita ya se encuentra sobre 11, 12 pesos. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.